Atención, eh, ola, atención que el cumpleañero se decidió hoy, ola, a romper. Yo le dije que coja todo, que el jefe récord paga. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Javi, una correa, una correa te sale, compre, estoy en vivo que estoy, en vivo, ¿cómo con un bote pasando vergüenza? ¿Un bote comprando en Dolce? Dime. Se ha acabado el problema. ¿Cuál compraste? No sé, me voy a buscar una ahí, porque no me sirve ninguna, estoy gordísimo. Sí, pero cómprala para cuando tú rebajes, también te sirve. Con la consultación, te da una carina. Ese es Blas. Ese es Blas, rompiendo la tienda. Ese es Blas, rompiendo la tienda. Para la combi, vender. Ese es Blas. Ese es Blas. No, porque él me dice que no lo permiten, di, que en el trabajo. Yo le dije. Por el niño, tiene un niño, di, que chiquito. Di, que papi, él se llama Emanuel Herrera. Está bien. Está bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? Está bien. Está bien, está bien. Gracias.